Sí, bueno, básicamente lo que planteaba era un poco la mirada desde lo que son las organizaciones que tienen que ver con la sociedad, con la función pública, para marcar las diferencias que tienen con lo que es una organización productiva, una organización con fines de lucro. Y bueno, ahí se ve algunas características esenciales que son, primero, la intangibilidad de lo que se produce y fundamentalmente que todo lo que se hace está orientado hacia lo que es el ciudadano, que es el que tiene el interés final, la necesidad de trabajar en equipo apuntando a fortalecer la comunicación interna, el trabajo en equipo y la capacitación de todos los involucrados que son los actores en definitiva que generan esta cuestión de la gestión de la calidad. También hizo referencia a la importancia de la mejora continua de todo lo que tiene que ver esta gestión. Claro, una de las cosas que uno te da mañana pasa a ser algo que debe ser superado. Lo cual decíamos, está bien, el ser humano es así y tiene una necesidad de estar cada vez mejor y la función de gobierno básicamente es responder esas demandas haciendo las cosas, primero satisfaciéndolo, pero teniendo herramientas que le permitan ir hacia una gestión mucho más eficiente. Y dentro de lo que es la calidad en el proceso normativo, ¿cuáles son los puntos que usted destaca como más relevantes? Para este caso yo te diría que los puntos principales que uno podría descatar son primero el involucramiento del liderazgo, o sea, que la conducción transmita claramente hacia toda la organización la necesidad de plantear este tipo de técnicas, de herramientas. Segundo, el involucramiento de todo el personal, como nosotros acá hablamos de gestión de calidad. Gestión la hace la gente, entonces es impensable tener una adecuada gestión de calidad sin un compromiso, sin una participación activa de todo el personal. Y el tercero es este concepto de la mejora continua que hablamos, donde hay un círculo recurrente donde uno planifica las cosas, las realiza, verifica de qué forma se hacen y busca posibilidades de mejorarla. Y vuelve a replanificar y así en un círculo virtuoso va tratando de ascender a hacer las cosas cada vez mejor.